Bienvenidos gente a este nuevo día para el canal de Elden Ring, yo soy Iron y os doy la bienvenida a la misma. En esta guía vamos a mostraros mi experiencia a la hora de derrotar al final boss del anillo antiguo de Elden Ring, ¿vale? Radagón de la Orden Dorada, esta es su primera fase y luego la segunda fase sería la bestia del anillo, que creo que se llamaba, ¿vale? Hay una gran disparidad entre cuál de las dos fases es más fácil o más difícil. Yo creo que va a ser más difícil la segunda por el mero hecho de que una vez lleguemos a la segunda, lo mismo, nuestra lagrima mimética no va a estar viva o va a estar a punto de morir, ¿vale? Por mucho que esté a más 10, que es como la tengo yo ahora. Por lo tanto ya estáis teniendo la capacidad de discernir cuál es el aspecto clave o la key, ¿vale? La key que nos va a permitir derrotar a este jefe con una mayor facilidad y efectivamente es la lagrima mimética, la mejor ceniza de guerra del juego. Hay un glitch de todas formas que podéis encontrar por YouTube y demás. Ponéis truco o glitch, derrotar a Radagón y literalmente lo dejáis stacked y el tío no reacciona y le podéis pegar lo que queráis. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Vosotros sois responsables a la hora de decidir si queréis hacerlo de esta forma o no. Si lo queréis hacer de una forma sencilla porque al final vamos a emplear la lagrima mimética y no la vamos a hacer solos, solos per se, pero con las herramientas que nos proporciona el juego, pues esta es la guía, ¿vale? Entonces, lagrima mimética más 10, ¿vale? Es muy importante. Bueno, yo creo que lo derroté, de hecho, sí, sí, lo derroté con la lagrima mimética más 6, ¿vale? Los primeros tries que hice fueron con la lagrima mimética más 3 y la notaba débil. Incluso el más 6, que el máximo es más 10, lo noté de una forma bárbara. Entonces, os la recomiendo mínimo más 6, ¿vale? Para que llegue bastante más viva a la segunda fase y con más vida, porque de verdad que si no moría en más 3 en la primera fase, para la segunda llegaba y se la fumigaba, ¿vale? Vale, mucho cuidado con este rayo porque además se va a quedar ahí y luego va a explotar. Entonces, os recomiendo que seáis lo más agresivos posibles, ¿vale? Ya que nos va a interesar que llegue nuestra lagrima mimética con la mayor cantidad de vida posible a la segunda fase. Porque la segunda fase tiene algunas cosas que son muy locas, ¿vale? El aspecto principal de este jefe de Radagón va a tener ataques retardados porque va a ser mucho más complicado esquivarle, ¿vale? Vamos a tener que controlar muchísimo más el timing. Pero bueno, lagrima mimética lo más humilde posible y ser muy agresivos para que nos lleguen lo mejor posible hasta el jefe, hasta la bestia del círculo. Nada más spawneemos en la segunda fase, vaya, quiero que vayáis con todo a golpearle. Os va a dar tiempo y luego corred hacia detrás, le metéis un golpecito y os vais. ¿Por qué? Porque va a echar todo ese fuego. Y no podíamos golpearle más porque sería V-extender y nos hubiera metido mucha caña y no nos interesaba. Luego, esos rayitos con que corráis en línea recta os vale y los esquiváis todos. No necesitáis hacer absolutamente nada más. Vale, vamos a aprovechar cuando hace ataques a melee, hace ataques con la espada, eso es momento de golpear, ¿vale? Ahora lo es, por ejemplo, porque va a ser de las habilidades que más fácil tengamos la oportunidad para atacar, básicamente. Mucho cuidado con esa espada, con ese espadazo porque cuando la clava, además de hacer un daño por clavado, luego acumula energía y explota, que es lo que nos acaba de hacer. Vale, cuando hace todo eso y se echa hacia el cielo, significa que va a hacer un ataque que básicamente es que produce una cárcel, ¿vale? Es esa cárcel de ahí. Nos hemos escapado fácilmente porque le ha trajeteado a nuestra lagrima miniótica y además creo que ha sido cachondo porque nuestra lagrima miniótica se ha teleportado hasta nosotros o algo raro. Lo ha hecho porque, no sé, o si no, ha salido con muchísima facilidad y, wow, yo flipé en ese momento. Aquí corremos porque ha echado mucho, mucho fuego, no es momento de atacar. Este es una habilidad muy fácil que va a hacer, es como una línea recta que luego va explotando. Pues la esquivamos fácil y aprovechamos y nos vamos acercando a el enemigo. Lo que buscamos es que haga ataques con espada. Si hace ese, mejor porque es mucho más sencillo. Vale, se retrocede, se retrocede. Vale, esto es muy fácil de esquivar. Y este va a ser un buen momento para atacar. Me gustaría... Vale, esto es lo de antes. Muchísimo cuidado porque va a hacer la explosión esa. Como veis, ya se nos ha muerto la lagrima. Entonces, bueno, eso nos va a complicar bastante más la faena. Me gustaría que hiciera lo de la cárcel para que os enseñe cómo se sale de ahí. Pero básicamente rodando en el momento exacto o saltándola. Creo que es mejor saltando. Vale, va a imbuir su espada de energía. Usma da la sensación. No sé muy bien qué está haciendo. Vale, retrocede. Y esto es lo más complicado. Vale, esto yo no lo sabía en su momento. Pero se supone que esto se esquiva bien. Que es una barbaridad de lo que tiene el jefe. Dando círculos, ¿vale, gente? O sea, en teoría si dais círculos. Andáis o corráis dando círculos. Se esquiva muchísimo más fácil. De todas formas, tampoco me fue mal saltando. Cuidado porque creo que no es la forma óptima. Óptima, pero no se me dio nada mal saltando. Cuidado con eso, que son las explosiones. Retrocedemos. Bueno, yo aquí, como vais a poder apreciar, me voy bufando, ¿vale? Me tomo el vial de médica milagrosa. Y la tengo de tal forma que... Bueno, ese ataque es muy fácil de esquivar. Yo no lo hago por si un manta. Es muy fácil de esquivar. Y además luego siempre nos da la oportunidad de atacarle. Porque se nos va a poner muy cerca. Como os he comentado, yo tengo la... La ultra poti, ¿vale? La... La que es de la médica milagrosa, creo que se llama. Con un bufo de escudo. Y con un bufo de... No me acuerdo si daño o qué. Pero el escudo ese os lo recomiendo bastante. Porque absorbe partida del 100% del daño. Vale, esto es lo de la cárcel que os comento. A ver si... Vale. Entonces, la tenéis que saltar o rodar, ¿vale? Yo aquí lo hago bastante mal. Pero creo que me escapo por los pelos. Vale, no. Me la trago entera. Pero básicamente hay que intentar saltar o rodar. Salir de ahí. Una pena porque justamente ahí lo hago mal. Y no os lo muestro con toda la precisión como me hubiera gustado. Pido perdón. Vale, eso cuidado porque sería pardísima. Hay veces que os compensa quedaros en el suelo aturdidos. Porque en ese momento sois invulnerables antes de salir. Porque os quitáis esa vulnerabilidad y lo mismo es nuevo. Es que vais bien al ataque, entonces. Mucho feo con esto. Os recomiendo que os tuméis bufos de toda... De toda clase de daño y tal. Porque al final lo merece todo lo que tengáis bordado en arsenal. Usarlo a nivel de bufos porque es el final boss. Y luego también me tomo estas pelotas de carne cruda. Que me van a curar la vida bastante. A costa de un veneno que... Que no da bastante igual, os quiero decir. Os recomiendo bastante ese ítem as well. Así que poco más, gente. Hasta aquí llegaría esta guía. De al menos mi experiencia. Hay guías mucho mejores. Que lo detallan mucho más. Está el truco este para la primera fase. Creo que para la segunda no existe. Pero bueno. Os invito a suscribiros al canal y darle like. Si os ha gustado la guía. Si os parece oportuno. Activar la campanita de notificaciones. Para estar al tanto de futuros contenidos que vamos a hacer en el canal de The End Ring. O otros juegos. Pero sobre todo esta temporada de The End Ring. Yo me voy a despedir por aquí. Así que no es un placer. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.